Cómo me apena verte llorar, toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Fuerte te ves, pequeño estás, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor, en mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre, siempre. Cómo me apena verte llorar, toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Fragil tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre. No puede entender nuestro sentir, ni confiar en nuestro proceder, sé que hay diferencias, más por dentro, más por dentro, más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, vivirás, desde hoy será y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si más queremos, la gana y hoy entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, no sé, lo haremos ni juntos, pues en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, créeme, que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor. Tú en mi corazón, sin mi corazón, no importa qué dirás, no sufras más. Dentro de mí estarás, estarás siempre, siempre, aquí siempre. A la fiesta de siempre, siempre y por siempre, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. A la fiesta de siempre, siempre y por siempre.